Compas, confirman una tercer mujer más en Michoacán, pero apenas fue identificada el día de ayer viernes. Habían encontrado su cuerpo el día 14 de septiembre en la carretera Tacámbaro o Popeo. No recuerdo si esta información la difundí, lo voy a checar. Tenía días en la morgue y fue identificada apenas. Se llamaba Miriam, tenía 32 años y pues estaba desaparecida. Le habían reportado en la alerta Alba. Según la información que da Mi Morelia, luego de permanecer varios días en el anfiteatro en calidad de desconocida, el día de ayer viernes fue identificada Miriam Victoria, de 32 años, quien estaba reportada como desaparecida mediante la alerta Alba, dijeron contactos oficiales a la redacción que estoy difundiendo. Se conoció que el cuerpo de Miriam fue localizado el 14 de septiembre, un miércoles, a la orilla de la carretera Tacámbaro o Popeo y fue llevado a la morgue. También se supo que junto con la fallecida o la probable asesinada fue encontrado un hombre sin vida, ambos con signos de violencia. No es fallecida, es asesinada. Los seres queridos de la víctima comentaron a la fiscalía que tenían un mes sin saber de Miriam y al intentar contactarla no pudieron y el jueves 1 de octubre acudieron a la representación social a presentar la denuncia de desaparición. De esta forma, al revisar al CEMEFO como parte de los protocolos de búsqueda, se comprobó que ahí estaban los restos de la joven mujer. Ahora las autoridades investigadoras siguen con las pesquisas para esclarecer el tema. Según la alerta Alba emitida, Miriam fue por última vez durante los primeros días de septiembre pasado en la comunidad de Santa María, ubicada en ese municipio. El hallazgo de la afinada se suma a otros casos recientes como el de Jessica, como el de Citlaly y Ana Rosa calcinada en la ciudad de Zamora. Es la que difundí el pasado jueves, ¿se acuerdan? Bueno, el jueves, pero para el viernes. Y se llamaba Ana Rosa, la mujer que fue encontrada por jóvenes adolescentes. Fíjense nomás. Es la cuarta mujer asesinada en Michoacán en menos de una semana. La cuarta, bueno, desde el mes de septiembre, pero identificada es la cuarta. Aunque, pues sí, en un mes han sido varias mujeres en Michoacán. ¿Qué grave es esta situación, compas? Por lo menos tres mujeres sin vida. En una semana, la cuarta, pues, identificada. ¿Qué van a hacer? Porque también hay asesinatos, sí, también de personas del sexo masculino, sí. Y también tienen que exigir justicia. Pero sobre todo mujeres que se encuentran en una situación vulnerable, compas. No tienen los mismos derechos. ¿Hasta cuándo va a parar esta situación en Michoacán? ¿Qué va a ser otro Estado de México? ¿Qué va a ser otro Guanajuato? ¿Qué va a ser otro Jalisco? Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a parar la violencia? Es en todos lados. Pero en Michoacán, la gente no ha salido a las calles a exigir justicia. Apenas ya acaba de salir los familiares y también gente cercana y también parece ser que colectivos a exigir justicia por Xitlali o Xitlali. No sé cómo se pronuncia porque lleva con X. Que fue encontrado el día de hoy en Guanajuato. Ayer, perdón, en Guanajuato. ¿Qué va a pasar, compas? ¿Ya se van a empezar a organizar o qué onda? Digo, no tiene que ser igual que las autodefensas. Yo nada más quiero saber qué van a hacer en los municipios de Michoacán. ¿O qué están esperando una autodefensa que les diga? No se preocupe, mi jefe. Yo le voy a ayudar. Yo tengo ahí mi... Ay, no quiero decir el nombre de la persona. Así lo dejamos. Porque ustedes sigan dependiendo de lo que haga esa persona sin saber si realmente está ayudando o nada más se está beneficiando de estas terribles noticias. A mí no me conviene, la verdad, seguir o tener que beneficiarme de esto. Esto no es un beneficio, al contrario. Me duele saber que esto sigue pasando en Michoacán y en otras partes. Quisiera hablar de otros temas. No quisiera hablar de esto, pero lo tengo que hacer por un sentido social. No para generar suscriptores. O sea, no soy como esos tipos que ustedes ya conocen. Ni tampoco Aris. Es de esos tipos que ustedes ya conocen. Ni tampoco Grillonautas. Por lo menos los tres lo hacemos en un sentido social, para que lo entiendan. Un sentido de empatía. Y porque realmente nos duele lo que está pasando en México. Ya para que se les quita a esos cabrones que ya sé que andan haciendo apologías. Esos cabrones que siguen integrando a grupos delictivos. Me consta. Me consta por la manera y la forma en cómo amenazan o llegaban a amenazar a los tres. O hasta más personas que difundían de una forma diferente. Saludos compas.